Pregunta acerca de si pueden existir paradojas relativas a la marca o contradicciones en las comunicaciones o en la marca o en los productos. Los valores con la estrategia. Ok, en varias ocasiones yo he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas que van en contra de los valores de GS para o crecer la marca o generar más capital o más retorno o hacer cosas que podrían estallar la marca en un momento mucho más, de una manera mucho más rápida y explosiva. Ahora, he decidido no hacerlo porque en el largo plazo va a dañar la marca. En el corto la va a ayudar mucho, pero en el largo la va a dañar. Muchos están haciendo cosas para el corto plazo, pero están olvidando el largo plazo. Eso no es lindy. No, no, no. O sea, por ejemplo, una cosa son los valores y la otra son tus comunicaciones y lo que estás enseñando, el valor. Valor y valores, aunque puede parecer similar, no lo es. O sea, por ejemplo, yo te hablo de el valor y la basura que hay también en las redes sociales. Sería una incongruencia que yo esté en las redes sociales hablándote de eso, ¿no? Para el tipo de ejemplo que estás poniendo. De ninguna manera se contraponen. Al contrario, tú estás rellenando ese espacio basura por uno de valor. Entonces, no es una incongruencia. Es tu canal de comunicación. No, al contrario, qué bueno que lo hagas así. Sería una incongruencia si dijeras detox digital y vamos a hacer un programa de detox digital y diario es por internet y, ¿sí me entiendes? Y requieres tu pantalla. Si es un detox digital y es diario, vamos a ver un video y solamente tienes que tener esa... No tienes que tener conexión a internet y te voy a pasar una app para que no te conectes y el programa va a ser vía online y es el único contacto que vas a tener con la luz azul. Bueno, tiene sus matices, ¿no? Pero aún así podría ser totalmente congruente. Entonces, no veo ninguna incongruencia y va a funcionar de maravilla. ¿Vas? A ti. No confundir, ¿eh? No confundir. Y a ti que me estás viendo, quizás te enfrentas a una situación similar en donde tienes que sacrificar una cosa por la otra o piensas que es incongruente, hay cosas distintas como el valor. Si vas a proveer valor, sería incongruente no hacerlo. Si estás... Buscas dar valor por el miedo a que pueda no ser congruente con lo que estás queriendo transmitir. Entonces, déjame aquí abajo si tienes alguna de estas tentaciones o te has enfrentado a algo similar. Déjame un timestamp, una ventana de tiempo, entre comillas. ¿Ven? Algo que creas que te da más valor de esto. Algo que creas que te podría dar más valor en tu marca. O algo que vas a implementar en tu marca personal. Aquí abajo, porque hay muchas personas que te pueden leer y sentirse inspiradas por tu ejemplo. Recuerda que tu progreso es mi propósito de vida. Tu mejor versión es misión, pasión, emoción, obsesión. Y nos vemos en el que sigue. ¡Gracias!